La batalla de los sexos en el mundo animal. El sexo es muy egoísta. El rey de las bestias quiere poblar el mundo con sus propios hijos, al igual que ella. Pero el sexo los obliga a unir fuerzas, y a donar su esperma y óvulos para crear nueva vida. Para esto, deben cooperar. Pero en lo concerniente a la reproducción, los sexos están enfrentados. El tema recurrente de esta serie, es que el peso de la reproducción cae principalmente sobre la hembra. Esta desigualdad llena la relación entre los sexos con tensión y desconfianza. El desacuerdo entre machos y hembras, a veces estalla con aterradora violencia. Pero el sexo no es solo fuente de contiendas. Es responsable de la creación de la tremenda diversidad de vida en la Tierra. En la lucha por procrear, el sexo genera gran drama y belleza cuando los concursantes, en el mercado de machos, se venden agresivamente a expensas de sus rivales. En la naturaleza, la infidelidad abunda, porque tanto machos como hembras, engañan para obtener la mejor pareja y producir más descendencia. No están de acuerdo en quién debe cuidar de los hijos. Pero la primera de muchas batallas, se realiza entre machos fieramente competitivos. Los senderos de la masculinidad En el bisonte norteamericano, es posible ver cómo el sexo otorga a los machos y a las hembras oportunidades muy diferentes. Por naturaleza, cada hembra es una madre soltera. Aunque tiene una sola cría al año, la maternidad implica un gran esfuerzo. Después de llevar al bebé en su vientre, ella sola provee la leche para sostener su desarrollo. Como sólo tiene oportunidad de criar una vez al año, cuida bien a su cría. Con tanto de su tiempo dedicado a ser madre, ella y las otras hembras sólo son fértiles por un breve periodo en el verano, después de haber destetado a las crías. Sólo ahora los machos se interesan en el sexo opuesto. Aunque los machos eluden el deber parental, cada uno puede ser padre de numerosas crías. Es una ambición que cada bisonte trata de realizar, pero pocos lo logran. Excitados por el aroma de la orina de la hembra, los temperamentales machos pelean por la supremacía sexual. La intensa rivalidad favorece a los más formidos. La intensa rivalidad favorece a los más formidos. Las peleas son serias, porque vale la pena, en términos de descendencia, ser uno de los victoriosos. La promiscuidad no es atractiva para la hembra. Solamente desea que un campeón sea padre de su única cría, y le herede sus cualidades de vencedor. La gran capacidad del macho para procrear, y el compromiso forzado de la hembra hacia su hijo, es la misma a través de todo el reino animal. Esta asimetría entre los sexos, obliga a los machos y a las hembras a perseguir sus propios fines egoístas, separándolos. Los machos, al competir por tantas hembras como sea posible, se convierten en grandes guerreros. Los machos arriesgan la vida, para probar que son los mejores de su especie. Las peleas pueden ser mortales. Algunos bueyes almiscleros mueren con el cráneo fracturado. Ser lastimado, no es el único riesgo que corren los machos. Algunos enfrentan peligros diferentes al competir por sexo.